Señoras y señores, pero yo si estoy feliz, a mí me encantan los lunes porque es que Adriana Boscarolo, nuestra periodista y asesora de imágenes, está aquí con temas importantes. Hoy vamos a aprender a vestirnos de las mejores, estilo de celebridades, ¿verdad? Podríamos decir así. Adriana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura. Y tú sabes que a mí me llama mucho la atención porque a nosotras las mujeres a veces nos sentimos identificadas con estas figuras públicas porque entendemos que quizá a través de ellas mucho es de lo que sucede en la moda o podríamos tomar diferentes puntos de inspiración y eso es completamente correcto porque de ahí es en donde nosotros podemos construir mucho de lo que es nuestro estilo. Inspirarse no es copiarse, sino por el contrario. Pero hay que tener cuidado, Adriana, porque hay veces que uno se copia de una persona que a lo mejor no es tu estilo o no es tu tipo de cuerpo. Correcto. Porque lo que te queda a ti bien no necesariamente a tu amiga le quede bien. Es que hay muchas objeciones. Fíjate que eso me encanta. Por eso es que digo inspirarse. Copiarnos es quizá quitarnos uno de los brillos esenciales que tenemos cada una en particular, que es la manera como contamos la mezcla de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras inclinaciones y si lo hacemos con la magia de otra persona, pues entonces pierde su poder. Ahora, quiero que comencemos a analizar un poquitico con diferentes puntos de referencia en figuras públicas del espectáculo para que así ustedes también puedan entender que quizá no hay objeciones ni de size, ni decir, bueno, pero porque tienen dinero, bueno, porque se dedican al mundo del espectáculo. No, quiero que por un segundo desconecten todas esas frecuentes objeciones que tienen. Quiero que busquen quizá con estos puntos que les voy a traer, cosas que posiblemente puedan tener en su closet o ideas de cómo estas chicas manejan su tipo de cuerpo. Comencemos primero con Queen Latifa. Queen Latifa es una de las chicas en donde podemos nosotros ver que es una chica curvilínea, pero se sabe vestir a la perfección. Ella trabaja mucho una técnica que yo amo, que es técnica de layering. El layering es cualquier capa superpuesta dentro de tu prenda base. Ya me sé, camisa y pantalón, correcto. Si te pones a ver, cuando ella decide utilizar camisas por fuera, utiliza la parte de abajo ceñida y la de arriba holgada justo hasta la parte en donde está más proyectada la cadera. Esto inmediatamente la hace estilizarse, porque domina no enfatizando las curvas como tal, sino aprendiendo en donde dejar ceñido y en donde dejar holgado. Esto es un punto clave. Así que para todas aquellas que están buscando quizá en esos cuerpos curvilíneos ese matiz de armonía, pues lo pueden conseguir tanto o con el layer o con la camisa por fuera, manteniendo la parte de abajo ceñida. Ahora, vamos a irnos con Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker me gusta muchísimo porque es la eterna Carrie Bradshaw y yo sé de que todas o algunas mujeres la tienen como un ícono de moda por una sencilla razón. Quizá ella es la típica neoyorquina que ha decidido embelezarnos con un estilo demasiado característico porque mezcla lo urbano, mezcla lo chic. Ella juega muchísimo con los colores y fíjense algo, ella es una mujer súper petite. Fíjate ahí, tiene el estampado, las flores y mira los zapatos de Animal Print creo yo que es. Claro, porque Laura lo que acabas de decir es uno de sus signatures al momento de vestir. Ella da ese punto de contraste a través del estampado con los zapatos. Entonces utiliza la técnica de romper un poco la composición de la combinación con zapatos protagonistas. Estos zapatos que son difíciles de olvidar, que quizá puede ser un contraste de color, como por ejemplo tener un rojo, un rosa o jugar con mezclas entre prints. Y eso es importante porque ahí cuando nosotros reconocemos cuál es el sello personal de estas celebridades, también podemos entender cómo podríamos manifestar el propio. Quizá su punto de valor es a través de los zapatos y esa es una de las razones por las cuales Sara Jessica Parker tiene una línea de zapatos. Ahora, quiero que cerremos, al menos en esta edición del segmento de hoy, con la lista de celebridades, es con la inigualable J.Lo. Todos sabemos que J.Lo es súper camaleónica. Sabemos de que J.Lo puede trabajar quizá desde los pies a la cabeza, porque J.Lo nos pone a jugar con la presentación de su cabello, un maquillaje perfecto, juega demasiado con formas, con colores. Vamos a decir que cuando yo me refiero a algo camaleónico, es que no tiene miedo. Y yo esto lo llamo como un risky style. No tienes miedo quizá a un lunes ser clásica, el martes ser bochic, el miércoles ser sexy, el jueves ser romántica. Y esto es muy importante, chicas, porque sin lugar a dudas, si ustedes sienten alguna inclinación por un estilo así, déjenme decirles de que jamás se van a cansar. Créanme de que constantemente se van a mantener muy animadas porque no están interpretando ningún rol. Siguen siendo en esencia la misma persona, pero que sabe dominar diferentes áreas hacia donde llevar como la intención de su estilo. Por eso es que ella en las alfombras siempre brilla, porque uno como que nunca sabe de qué manera ella va a llegar. Siempre sorprende con algo diferente. Y lo interesante es que lo hace sin parecer de que ella se está disfrazando. Se siente genuinamente de que es ella. Y ella es una mujer curvilínea que puede dominar no solamente la manera de sus proporciones, sino también entrelazarse con distintos estilos y que se vea natural. Y esto es importante. Tienen tres opciones que les acabo de presentar. Tienen cuerpos curvilínea, tienen cuerpos petit, tienen cuerpos reloj de arena, tienen diferentes inclinaciones, risky style, tienen estilos muchísimo más clásicos, o toques de sello personal, bien sean la parte de los accesorios. Pero ustedes deben identificar cuál es ese sello personal al momento de vestir y empezarlo a construir. Desde la compra con su closet, la elaboración de sus combinaciones y repetirlo con frecuencia, porque ahí es en donde ustedes están comunicando eso que quieren proyectar. Es muy bueno siempre inspirarse de los que saben. Es así. Eso es muy importante. Adriana, muchísimas gracias por tus consejos. A las personas que quieran alguna consulta, ¿dónde se pueden contactar? Claro que sí. Las espero a todas en arroba Adriana Boscarolo con B de buen gusto.